Gracias, presidente. ¿Cómo piensa defender la Junta de Castilla y León los intereses de la comunidad ante el nuevo Gobierno de España? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor amigo, ya he explicado en varias ocasiones cuál es la postura de la Junta de Castilla y León respecto de las relaciones. Con el Gobierno de España tuve oportunidad de expresárselo a él personalmente y le he mandado una carta donde he explicado, lógicamente, que en primer lugar vamos a tener la lealtad necesaria entre dos gobiernos, entre dos instituciones, la lealtad de Castilla y León para defender nuestro modelo constitucional de convivencia y también una clara voluntad de diálogo para llegar a acuerdos en proyectos comunes. Pero también he insistido en algo fundamental, tanto en la carta que expuse como en una conversación que tuve con la ministra de Administración Territorial. Mi firmeza en la defensa de los intereses de Castilla y León y de las personas de Castilla y León. A tal efecto, le anuncio, anuncio a la Cámara que convocaré, lógicamente, a los grupos parlamentarios para recoger propuestas cuando tenga esa reunión con el presidente del Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Mañueco, después de 250 días de un Gobierno en funciones, después de habernos llevado algunas elecciones a este país que nos han costado más de 100 millones de euros y que hemos pagado todos los españoles, después de comprobar que por mantenerse un día más en la Moncloa este presidente es capaz de cualquier cosa, hemos comprobado que el actual Gobierno tenía un plan y ese plan era pactar, traicionar el constitucionalismo y pactar con aquellos que quieren romper España. No solo que quieren romper España, sino que han dicho claramente que la gobernabilidad de España les importa un comino. Como que emprenderá, señor Mañueco, algunos castellanos y leoneses y alguna leonesa todavía no podemos dormir tranquilos. Es momento. Las buenas palabras ya no sirven. La buena voluntad ya no vale. Le pedimos desde nuestro grupo parlamentario que exija una reunión a Pedro Sánchez y traiga de Madrid todo aquello que nos corresponde como comunidad autónoma. Desde Ciudadanos nos preocupa este Gobierno de la desigualdad de Sánchez y nos preocupa especialmente porque pueda perjudicar los servicios sociales de Castilla y León, la educación y la sanidad. Es importante que esta legislatura sirva para mejorar los servicios que se prestan en Castilla y León. Y para ello no debemos permitir que esta comunidad autónoma sea ninguneada por este Gobierno en favor de otras. Es importante que defienda las infraestructuras ante este Gobierno, que crean comunidad, que nos acercan al resto de España y además al resto de Europa. El corredor atlántico que este Gobierno ha abandonado, infraestructuras ferroviarias e infraestructuras terrestres. Es importante además porque tenemos un reto por delante que es el reto demográfico y esto nos puede ayudar a mejorar y a tener éxito en ese reto. Pero es que además necesitamos que defienda la financiación autonómica. Como sabe, este Gobierno sigue pendiente de pagar 142 millones de euros de IVA y es importante que defendamos no solo esta desigualdad. Estamos acostumbrados a que este Gobierno maltrate a determinadas comunidades, no solo este Gobierno sino otros también, con cuponazos que benefician a otras comunidades y no hacen lo que tienen que hacer que es convocar y promover un nuevo sistema financiero que beneficie a todas las comunidades autónomas de España. Por tanto, presidente, desde nuestro grupo parlamentario le pedimos que por favor defienda los intereses de todos los castellanos y leoneses ante este Gobierno de la desigualdad porque si lo defiende estará defendiendo a todos los ciudadanos de esta comunidad. Muchas gracias. Personas de Castilla y León y de nuestra comunidad autónoma. No tenga usted la menor duda que este Gobierno, desde primero hasta el último, vamos a estar en esa batalla. Vemos con preocupación cómo el Gobierno de España lanza globos ondas en el troceamiento de un sistema que ha sido éxito del Sistema Nacional de Salud, que es poder traspasar el sistema MIR de selección de médicos a Cataluña. Estamos totalmente en contra. Estamos a favor de la mejora de la financiación de la dependencia y estamos a favor también de un Pacto Nacional de la Educación que se deje de utilizar con usos y fines partidistas para que haya algo tan fundamental como que todas las alumnas y alumnos que quieren acceder a la universidad lo hagan en las mismas condiciones. Que sea un sistema equitativo. Y ahí coincidimos. Y coincido también con usted en el modelo de financiación autonómico. El que existe actualmente, que fue un traje a medida hecho en otros tiempos para los políticos entonces nacionalistas, hoy separatistas, es un modelo antiguo e injusto. Necesitamos un modelo nuevo que apueste por la garantía de los servicios públicos en todo el territorio. Que tenga en cuenta la población, sí, pero que también tenga en cuenta variables como la dispersión geográfica, la extensión territorial, la baja densidad, el envejecimiento. Considero que es algo fundamental. Y desde luego tiene que ser negociada de forma multilateral, sin privilegios y además también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha dicho algo muy importante. El gobierno de Pedro Sánchez debe a Castilla y León 142 millones de euros. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno deudor con esta tierra. No con la Junta de Castilla y León ni con las Cortes de Castilla y León. Debe a las personas de Castilla y León 142 millones de euros. Estaremos a su lado en la defensa de la política agraria común en Europa. Sin duda. Vamos a estar ahí a su lado en la defensa de algo en lo que nos jugamos mucho en Castilla y León. Y en la defensa de fondos para la transición energética justa. El vicepresidente ya consiguió, arrancó en el Comité de las Regiones, que aquellas comunidades autónomas donde se hizo la transición al revés por incompetencia del gobierno socialista, tuviéramos derechos a fondos donde se han cerrado las minas y las térmicas antes de que lleguen las inversiones alternativas. Y habla usted de las infraestructuras. Desde luego, infraestructuras, autovías, tren de alta velocidad, también el tren convencional Soria Ávila y Aranda de Duero. Me parece muy importante el corredor atlántico y el mayor reto, el del reto demográfico. Ahí vamos a estar todos juntos. En resumen, lealtad en la defensa de nuestros intereses con firmeza. Pero también dos líneas rojas. No vamos a aceptar la ruptura del actual marco constitucional y no vamos a aceptar la ruptura de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Muchas gracias.